Solar FM Estéreo, transmitiendo desde Cimitarra Santander. Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa. Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio. En Solar Estéreo, las seis y tres minutos. La gerencia de la emisora solar FM Estéreo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. Bienvenidos. Excelente mañana para todos ustedes, amigos de la sintonía Solar FM Estéreo, 107.7, www.solarfm.com.co y Facebook Live. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo amanecen esta mañana de miércoles? Vamos por la mitad de la semana y segundo día laboral. 2 de noviembre de 2022 y con ustedes la dirección general del señor Roque Luis Olaya, Marta López, en la lectura de noticias. De 6 a 7 de la mañana, un espacio comunitario donde ustedes pueden participar y darnos a conocer los hechos que acontecen en su sector, en su barrio, en su institución. Bienvenidos a las noticias de la Comunidad Informa, el micrófono cívico de Solar. 6 de la mañana, 5 minutos, tiempo seco para el municipio de Zimitarra. Gracias a Dios. No ha llovido, ayer no, hoy tampoco. Bendito sea Dios. Aunque Lideán dice que a partir de estos días, ya se suponía que iniciando noviembre, las lluvias aumentarán. Hola, Johnny Arlan Bedoya. Muy buenos días Martica y todos los oyentes. Feliz día para todos. Dios nos bendiga. Amén. Muchas gracias. Juan Carlos Barrera. ¿Tienes una cantidad de fallas estos días, por Dios? Mira a ver. Naranjazo, en la sintonía solar. Y desde Barranquilla, un bendecido día. Nos desea Héctor Manuel López Vita. Excelente mañana. Y para Jimmy Ricardo Osma, reportando sintonía desde Bogotá. Rosa Barbosa Jiroga, quien llega a la sintonía. Andrés Felipe Montoya Londoño, muy buenos días. Martica El Paisa, Nicolás y Jenny. ¡Ay, volvieron! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Reportando sintonía desde Medellín. Dios te bendiga. Un saludo para Gilberto, más conocido como Totono. Bendiciones. De Andrés Felipe Montoya Londoño, Nicolás, El Paisa y Jenny en sintonía. Doña Consuelo Jerez, se reporta a esta hora desde Corinto. Muy buenos días. También para Daniel Gutiérrez, desde Cerro de Armas, reportándose a las seis con seis minutos. Rosa Barbosa nos escribe. Buenos días. Lluvia de bendiciones para todos. Amén. Gracias. Juan Carlos Barrera. Buenos días, señorita Marta. ¿Cómo amaneció? Llegué yo. Ya me di cuenta. Excelente mañana. De hecho buen clima para la venta de jugo de naranja. Espero que le esté yendo súper bien. Naranjazo. Seis con seis minutos. Sistema informativo. Para los conductores que se dirigen hoy miércoles a la ciudad de Bucaramanga, el pico y placa le corresponde a las terminadas en tres y cuatro. Desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche, restricciones para las placas terminadas en tres y cuatro en la ciudad bonita. Sistema informativo. A todos los cumpleaños de hoy, un abrazo de felicitaciones y éxitos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias por la sintonía. A las diferentes veredas que están pendientes. Hola, doña Rosy, en la vereda La Victoria. Muy buenos días a mi gente de la vereda La Victoria en la sintonía solar. El próximo martes ocho de noviembre arranca el primer ciclo, el segundo ciclo de vacunación, el segundo ciclo de vacunación dos mil veintidós contra la fiebre aptosa y brucelosis bovina. El próximo martes, el lunes es festivo, que es la fiesta que se celebró ayer, trasladada para el lunes. Entonces, el lunes siendo festivo le van a dar un descansito, porque en sí los vacunadores que pertenecen a este programa de erradicación de la fiebre aptosa y brucelosis bovina no descansan ni los festivos. Entonces, arrancan el martes ocho de noviembre en las veredas Las Dantas y el filo de Chontarales, continúan el miércoles nueve de noviembre en La Piedra y la Bodega, el jueves diez en Chontarales, el viernes once en La Culebra y la Muñeca, el sábado doce en La Verde, Vista Hermosa y La Caimana. Este sería el cronograma para la primer semana de vacunación contra la fiebre aptosa y brucelosis bovina. Vacunar es salud para sus animales y rentabilidad para su negocio. Erradicar la fiebre aptosa es un compromiso nacional. Ley 395 de 1997. Ica, Fedegán y Cogasi. Salga, salga de su casa, bien informado. Millones de personas de todas partes. A esta hora seis, ocho minutos, la información de interés local. Este ya no es un reporte de sintonía, es una llamada insistente. Aló, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Muy buenos días. En primer sentido voy a recortar el nombre. ¿De dónde me llaman? De acá, de Cimitarra. Cuéntame, ¿cuál es la inquietud a presentar? La inquietud es de que no sé qué sucede con los de la fiscalía o con el señor Alcable, ¿cómo era? Ese cuentito de que porque le dañan la hoja de vida, eso son mentiras, de no hacer un servicio bueno. Porque es que hay mucho vicioso de que llega, lo amenaza a ustedes con armas de juego y roban y la policía ya estuve hablando con ellos. Ellos han cogido a esa gente, por ejemplo, como a Pelea, a otros por ahí. Y lo llevan, lo entregan a la fiscalía y la fiscalía lo suelta. No sé si es que los señores que acusan esos delitos están de acuerdo o es que esa humanidad le lleva vicio a ellos también para que fujen porque no han hecho nada. La verdad es que no han hecho nada. Hay un denuncio con un man que tiene un arma de juego y ha tenido algo de encuentro conmigo. Y si yo hacele nada. Y tiene denuncio allá, pero no nos han llamado siquiera enfrentarnos como es la vaina. Entonces tenemos que estar de acuerdo con esa gente que mantiene robando y metiendo vicio. O cómo es el asunto. Porque es que somos muy poquitos los que trabajamos y son muchos los desgraciados que roban. Entonces la ley para qué se hizo. Pues es que el gobierno está de acuerdo con las leyes de aquí de Sindicarra. No sé si será en todo el país o será la que tiene nada más. Pero a mí se me hace extraño que el señor alcalde prometa cosas que no es capaz de cumplir. Y los de la fiscalía también. Allá han llevado la policía a los que han cogido un país de robos y todo. Y que no, que son muy poquitas cuantías de 3 millones que es muy poquita para condenarles. Entonces, si usted pronto le pega, digamos, le pega una cacheta, un huevón de esos, ahí mismo la cogen a usted y venga para acá porque usted no puede hacer eso, que porque no es que así se enveje de esa propia. Entonces me hace extraño eso, que la ley ocurra a esas vainajas. Que se jagen los pantalones. Si es que tienen pantalones los alcaldes y los de la fiscalía, porque uno no sabe porque ahora, como las mujeres también ponen pantalón de hombre, uno no sabe si es que se lo ponen para aparentar. Pero que se jagen los pantalones en la cintura como hombres y como ley que a eso se eligiera. Por ejemplo, el alcalde se eligió por eso. Y los de la fiscalía cogen el cargo porque los que les llevan vicio también. Entonces, esa es una inquietud grande para mí. Bueno, de todas maneras, yo les agradezco. ¿A qué se refiere cuando dice que se le daña la hoja de vida? ¿A quién se refiere cuando usted dice que no hace nada porque se le daña la hoja de vida? Pues según, por ejemplo, como al señor alcalde, que es que no puede hacer una gestión buena, aunque es que porque le daña la hoja de vida. No, señor, el alcalde cuando hace las cosas bien o uno cuando hace las cosas bien, nunca se le daña la hoja de vida porque lo único que la comunidad va a decir es, mire, así le mienten la madre. ¿A qué es? Pues así le digan a uno, vea, decí, puta, sí, es un trabajo que sirvía. Sí, porque es que si vamos a estar de acuerdo con los legrones, estamos mal y con los vicioses. Ahora con las ventas de vicios, esas ollas, estamos como graves porque usted no puede dejar la casa un momentico sola porque le dañan los candados, le dañan la chapa. Y no, usted me arrobaron. Es que puede hacer, yo los he escogido, los he llevado a la fiscalía, le dice a uno a la policía. Y de allá los sueltan y yo no puedo hacer. El señor Carlos del CPI de la fiscalía que yo fui a poner un denuncio y me dijo déjeme esas pruebas aquí a ver si aquí hacen algo porque ya estoy mamado de recibir denuncias de decir, puta, me dijo así juzgarmente y es la verdad. Porque qué saco si yo hago un trabajo y hay otro que me lo daña, no ayuda, entonces estamos llevados. Entonces los fiscales o los jueces son los de eso. Entonces hay que sentir las cosas como se debe y de hacer las cosas al derecho. De todas maneras yo les agradezco y les dejo esa inquietud porque no soy solo yo el que tengo ese problema de la inquietud de esa, sino habremos varios con ese problema. Bueno, es la voz, la queja de la comunidad. Buen día, que esté muy bien. Gracias por participar. Bueno, sí, señor. Seis de la mañana, trece minutos en Solar FM Estéreo. Temas de inseguridad en el municipio de Cimitarra. Seis trece minutos. Estas son las noticias del miércoles. Hola, Mónica Sánchez. Muy buenos días. A Idalud Forero llegando a la sintonía y Marta Almeida desde el barrio Lagos Quinta de la ciudad de Bucaramanga. Bendiciones en este día. Sistema informativo. Seis trece minutos en Solar FM Estéreo. Y a propósito de las quejas de nuestra comunidad, ayer me llegó un mensajito. Ya había terminado el noticiero, pero por acá tengo la queja de una oyente del municipio de Cimitarra con respecto al tema que tratábamos ayer en el noticiero de las, por llamarlas así, motos locas en el municipio de Cimitarra. Hola, Martica. Muy buenos días. Martica, Dios me la bendiga. ¿Cómo están? Oiga, Martica, yo quisiera decirle, para ver si usted ha hecho una visita en la emisora, Martica, esos pelados que estaban anoche y llaman dos veces, que andan como locos en esas motos, anoche casi cogen un niño, el niño donde no se tira el andén, el niño lo cogen y entre todos lo mueren en ese pavimento. ¿Será que es que no tenemos ley acá o qué será? Porque esa policía no hay nada, sabiendo que están en los males por todo el pueblo, como locos, casi más de 30 motos en esa caravana. Martica, eso es una cosa horrorosa. Por acá pasan por mi casa, que dicen Santís, yo le cuento que yo veo, escucho a esa gente y me encierro porque me da miedo hasta que vuelen acá abajo de la velocidad que llevan esos tipos. Hay que hablar uno porque si uno no habla que es como el perjudicado, verdad que pillen por ahí a alguien, hasta a uno mismo lo pillan en la calle y lo matan a los subterros pelados. Qué tristeza ver eso y no ver ley, pillan a uno por la calle o un niño o algo, un animalito, lo matan porque cómo van a frenar Martica si es que van con una velocidad terrible. El exceso de velocidad y la locura en las motos que se presentan en el municipio de Cimitarra, que tampoco se hace nada por parte de las autoridades. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario en la Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa. Desde Yanima, la sintonía con Álvaro Torres. Muy buenos días, bienvenido. Seis quince minutos, tenemos anuncio a esta hora de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, seccional de investigación criminal de SAN, Policía Nacional, por medio del cual se hace un llamado a diligencia judicial a Misael Arenas Chacón, Mayerli Esther Arenas Gamboa, Norelis Gamboa Hernández, Juan Carlos Cruz Ardila y Luis Alejandro López Hernández para que comparezcan a la Fiscalía Segunda Seccional ubicada en la carrera cuarta, número 633, piso 2, en Cimitarra. Esto con el fin de rendir declaración a la audiencia de juicio oral programada para mañana 3 de noviembre a partir de las 8 y 30 de la mañana. Las personas solicitadas son Misael Arenas Chacón, Mayerli Esther Arenas Gamboa, Norelis Gamboa Hernández, Juan Carlos Cruz Ardila y Luis Alejandro López Hernández. Informe que llega de parte del subintendente Carlos Julio Ramos Vargas, investigador criminal de la SIJIN. Vamos con las noticias a nivel departamental, nacional e internacional para hoy miércoles. Estas son las noticias de hoy. Mucha atención, así fue el asesinato del ganadero que salía de un motel en Bucaramanga. Un nuevo ataque de sicarios ocurrió en la madrugada de este martes en Bucaramanga. El ataque dejó un hombre muerto y a una mujer gravemente herida. Al parecer la pareja acababa de salir de un motel ubicado en la carrera antigua o en la carretera antigua. Como John Jairo Contreras Calderón, fue identificado el hombre asesinado a la salida de un motel en la madrugada de este martes en Florida Blanca. Entretanto, la mujer lesionada fue identificada como Luz Andrea Villabona Ortiz. Según el reporte de las autoridades, las víctimas habían contratado a un taxista para que los trasladara hasta un motel ubicado sobre la carretera antigua, cerca de la medianoche. Cuando salieron aproximadamente a las 3 y 40 de la mañana, volvieron a contactar al mismo conductor para que los movilizara hasta sus viviendas. Sin embargo, en ese momento, cuatro sicarios en dos motocicletas los alcanzaron. Les enfundaron un arma de fuego y dispararon en múltiples ocasiones contra Contreras Calderón, de 32 años, quien portaba un chaleco antibalas y una pistola que no logró utilizar. John Jairo, quien se dedicaba a la ganadería, recibió nueve impactos de bala en el rostro y en un brazo. Entre tanto, Luz Andrea, conocida como La Ratona, también recibió tres disparos en el abdomen, por lo que fue trasladada al Hospital de Florida Blanca. El taxista resultó ileso. Sistema informativo. Johnny Erlán, estamos llevados por ese sistema de seguridad que se está presentando en cimitarra y a nivel nacional. Participación de los oyentes en Facebook Live. Otras noticias, mucha atención. Madre permitió que varios hombres violaran y embarazaran a su hija de 10 años. Los crímenes ocurrieron en diferentes circunstancias en el municipio de Purificación Tolima. Una madre de familia fue condenada por permitir que una hija o que su hija de 10 años fuera abusada y violada por varios hombres hasta quedar finalmente embarazada. Esto sucedió en zona rural del Tolima. Según el reporte de la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre el 2019 y el 2020 en el municipio de Purificación, donde al menos tres hombres perpetraron el abuso en diferentes circunstancias. La mamá, de 30 años, permitió que dichos vejámenes ocurrieran incluso en su misma casa. Por esta razón, tendrá que pagar 13 años de cárcel como coautora de acceso carnal abusivo y suceso o sucesivo con menor de 14 años. Otro de los sentenciados es un vecino de 68 años. El pedófilo, tendero de ocupación, aprovechaba que la niña iba todos los días a su local a comprar leche y otros víveres para someterla a tocamientos indebidos. El anciano purgará 10 años de prisión por actos sexuales con menor de 14. Sin embargo, debido a su edad, es probable que no esté todo ese tiempo tras las rejas. La justicia también judicializó al hermanastro de la pequeña, quien además la embarazó en su propia vivienda, así como a un tercer hombre que igualmente se aprovechó de la infante. La Fiscalía omitió en su informe las identidades de los procesados para no revictimizar a la niña ante la sociedad, ya que son personas cercanas a ella. Sistema informativo Escucha de lunes a sábado de seis a siete de la mañana La Comunidad Informa Primera Emisión con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión Seis de la mañana 20 minutos en Solar Estéreo 107.7 Noticias del día Mucha atención indignación por mujer que arrastraba a un perrito desde un carro en movimiento Un nuevo caso de maltrato animal tiene indignados a los ciudadanos del Valle del Cauca pues una desalmada mujer llevaba a su perrito por fuera de un carro en movimiento La denuncia se hizo a través de las redes sociales Allí se ve el animal cansado amarrado a su correa y que sale de una de las puertas del vehículo Los hechos ocurrieron en la vía Quebrada Seca Buga en el Valle del Cauca Esa señora llevaba un perrito amarrado con el carro en movimiento El ciudadano que grabó tuvo que cerrarla para salvar al perrito pero lamentablemente se lo llevó Por favor encontrar a esta señora El perrito corre peligro señaló la cuenta de Twitter que difundió el video Luego de que el ciudadano que estaba grabando le hiciera el reclamo la mujer toma al perro lo mete dentro del vehículo y le dice al joven que estaba metiéndose en lo que a él no le importa Lastimosamente el perrito le tocó irse con ella No me imagino cuántas cosas horribles le toca vivir con esta loca Ojalá me ayuden a compartir este video para que llegue a ella y a su núcleo familiar dijo el ciudadano que grabó el infame hecho Terrible Las seis con veintidós minutos las noticias de hoy están tenaz Sistema informativo Buenos días para nuestra gente del cruce de Santa Rosa en la sintonía solar estéreo Doña Nelly también nos sintoniza María Mena en el Marfil y Doña Marina Córdoba mi gente de Corrales Sistema informativo Seis de la mañana veintidós mucha atención con un dulce menor fue drogada en Barranca Bermeja en la noche del treinta y uno Los padres de una menor en Barranca Bermeja denunciaron que su hija habría sido drogada con alguna sustancia narcótica la cual habría sido impregnada o inoculada en uno o varios dulces que la menor habría recibido durante la jornada del pasado treinta y uno de octubre en horas de la noche la denuncia pública la efectúa a través de sus redes sociales Paola Camacho Orozco quien por medio de las redes sociales hizo público el drama que hoy vive su hermana menor de trece años de edad quien recibió ser movilizada de urgencia quien debió ser movilizada de urgencia hasta un centro asistencial con claros síntomas de intoxicación de acuerdo con lo que manifestó la mujer la menor salió de su vivienda en compañía de otros menores a pedir dulces y de ella solo volvió a tener noticias cuando se le reportó que había sido hallada en una esquina en medio de un estado de aparente inconsciencia a la persona que dejó a Natalia Camacho tirada en la carrera 15B con 59 del barrio Pueblo Nuevo por comidas rápidas la 59 Express drogada abandonada déjeme decirle que hay cámaras hay varias cámaras en esa esquina y se le va a ir hondo eso no es de humanos y no se hace se metió con quien menos debía señaló la familiar de la víctima quien pidió a las autoridades médicas establecer qué sustancia pudo haber ingerido la menor apenas tenga las pruebas necesarias la placa de la moto y foto de la persona las publico para que me ayuden a dar con el paradero y para llevarlo a un proceso legal gracias a todos puntualizó la joven sobre la menor se sabe que un día después del episodio se encuentra en condición estable en el hospital regional del magdalena medio tanto que se avisan antes de estas celebraciones tener mucho cuidado no dejar a los niños solos menos en una ocasión de estas donde todos están disfrazados y quién sabe quién es quién Pedro García buenos días bienvenido a las noticias del día en Santander sicarios se camuflaron en una caravana para acribillar a su víctima mucha atención una dupla de sicarios utilizó las criticadas caravanas del día de brujas el pasado 31 de octubre para camuflarse y cometer un homicidio sin ser advertida por la comunidad y así como llegaron se fueron el hecho criminal ocurrió en Barranca Bermeja donde la comunidad reportó el asesinato de un joven identificado como Jack Holman Rincón Mejía quien se movilizaba sobre una motocicleta en medio de una estampida sobre ruedas cuando fue atacado por los sicarios el asesinato del joven barranqueño se registró cuando la caravana hacía su tránsito sobre el puente Guillermo Gaviria sobre la vía que de Barranca Bermeja conduce al municipio de Yondó y de su condición de herido solo hubo certeza hasta que la mancha metálica y ruidosa abandonó el puente una vez unos transeúntes alertaron su grave condición alertaron al comando de la policía del Magdalena medio cuyos uniformados trasladaron hasta la clínica La Magdalena a Rincón Mejía sin embargo una vez llegó a una camilla en la unidad de urgencias los galenos determinaron que el joven no tenía signos vitales y que cualquier esfuerzo sería en vano junto con Rincón Mejía una mujer también resultó herida con un disparo de arma de fuego en su rostro la joven se encuentra bajo pronóstico reservado en otro centro asistencial de la ciudad de Barranca Bermeja Sistema Informativo Yolanda Molina muy buenos días feliz mañana Dios nos bendiga amén muchas gracias seis con veintiséis más noticias mucha atención como héroe como un héroe conductor que falleció en el derrumbe del kilómetro ocho fue recibido en Boyacá los familiares del conductor que falleció la semana pasada bajo toneladas de rocas en Santander efectuaron en la tarde de este lunes tras el hallazgo de sus restos su traslado hacia la municipalidad de Chitaraque su terruño natal una localidad ubicada en el departamento de Boyacá desde esa municipalidad del altiplano se movilizaron varios miembros de su familia desde el jueves pasado para acompañar inicialmente las labores de rescate de su ser querido a quien tenían el anhelo de hallar con vida luego de 72 horas de permanecer desaparecido en la tarde de este domingo esa esperanza desapareció pues finalmente los organismos de rescate hallaron bajo la gigantesca mole de suelo y subsuelo el vehículo y en el interior de la cabina doblegada por el peso de las rocas la integridad de Edwin Felir Tolosada Niño como fue identificado por sus familiares la víctima del derrumbe tal y como lo dio a conocer el periódico El Frente el derrumbe que ahora propicia las horas de pena para la familia Lozada Niño ocurrió las 5 de la mañana del pasado jueves cuando salió de una residencia de Landazuri con destino a Cimitarra siendo atrapado por la naturaleza debido a las copiosas lluvias que caen sobre la zona las cuales debilitan las capas terrestres no solo en esta región sino también en otros sectores del departamento y el país una vez llegó a la localidad de Chitaraque toda la comunidad acompañó en una gran caravana los despojos mortales de Lozada Niño quien gozaba de cariño y reconocimiento en la localidad boyacense Salga Salga de su casa bien informado Desde el barrio Los Cerros Sandra muy buenos días bendecido día para ti Hola Elena de la Zuluaga de la ciudad de la vía del río madrugadores el día de hoy Jorge Ochoa muy buenos días mañaneando con solar feliz día gracias Jorge Ochoa por la compañía en esta mañana noticiosa del miércoles 6 con 28 minutos continuamos con otras noticias Salga Salga de su casa bien informado Millones de personas de todas partes Atención en video Tendero fue asesinado cuando jugaba con su bebé sin importar que estaba con su pequeña el sicario le disparó a sangre fría en varias oportunidades hechos ocurridos en Luruaco Atlántico una cámara de seguridad registró el ataque sicarial de que fue víctima un tendero en el municipio del Uruaco Atlántico el hombre se encontraba con su bebé en brazos cuando un pistolero lo acribilló sin piedad la grabación muestra a la víctima identificada como Melvin Román Castro jugando con su hija cuando un sujeto entra al lugar y sin mediar palabra le dispara el hombre cae al piso con la niña y sin importarle esto el sicario vuelve a disparar con el fin de rematar a Castro las escalofriantes imágenes generan indignación en la comunidad las autoridades investigan si el crimen obedece a una situación de extorsión trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario en la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión noticias regionales nacionales e internacionales en solar estéreo la comunidad informa primera emisión la comunidad informa más información seis de la mañana veintinueve minutos mucha atención condenan a ocho años de cárcel a un policía que exigía dinero a vendedores de gas para no hacer controles un juez penal del circuito de medellín sentenció a ocho años y diez meses de prisión al patrullero de la policía nacional anthony toby ruiz medina responsable de haber exigido dinero a un comerciante de gas de acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la unidad de delitos contra la administración pública el dieciséis de febrero de dos mil diecinueve el uniformado le exigió a la víctima el pago de trescientos cincuenta mil pesos para no realizar un control a varios cilindros que estaban en una bodega y evitar incautarlos el uniformado el veintitrés de abril del mismo año nuevamente realizó exigencias económicas al mismo comerciante en esta oportunidad le pidió cuatrocientos mil pesos para no retenerlo y devolverle unas pipetas que le había decomisado labores de policía judicial evidenciaron además que ese mismo día otra persona fue presionada por el ahora condenado para dejarlo en libertad y de paso devolverle una moto que le habían inmovilizado el patrullero fue encontrado responsable del delito de concusión en concurso homogéneo y sucesivo y además de la condena deberá pagar una multa de setenta y seis salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos el fallo de primera instancia fue apelado por la defensa ante la sala penal del tribunal superior de medellín en solar seis treinta y uno un mensaje que les tengo por acá de la tienda naturista bionatura 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 calle quinta frente amor y fresa teléfono tres catorce siete veintisiete sesenta y siete cero cero jarabe biomega estamos en la salida a la india número cinco veinticinco frente a morifresa las seis de la mañana treinta y dos en solar fm estéreo miércoles dos de noviembre continuamos con la segunda sección de noticias seis treinta y dos minutos en el día de ayer alguien me escribió si no estoy mal fue en el facebook facebook live en el momento de noticiero preguntándome por fechas del ingreso solidario no sabíamos nada hasta ese momento por acá llega información bienvenido leonel rocero desde guaquillas ecuador buenos días familia solar que la paz y el amor reine con todos dios les bendiga amén muchas gracias leonel y robinson javier sánchez león llegando a la sintonía saludito de buenos días también a esta hora a cindy paola se miraron que no está chicaneando con el tintico del día buenos días a nuestra audiencia por acá quienes se reportan vamos a compartir el link bueno ha llegado nuestra audiencia de suaitan y de socorro a los amigos ya estamos transmitiendo nuevamente por facebook de solar fm estéreo para que nos encuentren facilito saludito de buenos días a mi gente del sector de el kilómetro 4 del municipio de landazuri la familia amado muchas gracias por acompañarnos 633 atentos sistema informativo el ingreso solidario en noviembre de 2022 pagos fechas montos y quien lo puede cobrar habrá cambios para los últimos ciclos del programa que busca beneficiar a las familias en condición de pobreza el primer mandatario explicó que el anterior gobierno no había presupuestado recursos para el 2023 razón por la cual se finalizaría el próximo 31 de diciembre sin embargo aclaró que este último ciclo se implementará se implementará en lo que resta del año un destino de 500 mil pesos para las mujeres cabeza de familia y madres solteras que se encuentren en la línea de pobreza abro comillas yo puedo equivocarme ya la prensará las evaluaciones cuando esto pase pero se busca que genere la opción de que esa madre no solo salga de la línea de pobreza que dicen los estadísticos sino que pueda llevar alimentación a sus hijos e hijas protegiéndolas de la desnutrición cierro comillas esto lo aseguró el jefe de estado en medio de su discurso en el municipio de Bosconia Cesar conforme al calendario de prosperidad social la próxima fecha que se entregará el auxilio del ingreso solidario será la segunda semana de noviembre el cual corresponde a los ciclos 30 y 31 pertenecientes a noviembre y diciembre los dos últimos meses en los que se implementaría el programa según el gobierno nacional sin embargo el viceministro de Hacienda de Colombia Diego Guevara había confirmado el pasado septiembre que desde la cartera se habían contemplado programas para reemplazar ingreso solidario con lo que destinarían millonarios recursos para beneficiar a las familias vulnerables en el presupuesto general para el 2023 es importante aclarar que la adición propuesta por la cartera hay un billón de pesos para el programa que lucha contra el hambre y adicionalmente en el presupuesto de Hacienda hemos reservado cuatro billones para garantizar los programas de transferencias que van a reemplazar el ingreso solidario indicó el funcionario pero cabe saber si eres beneficiario que puedes ingresar haciendo clic al ingreso solidario punto prosperidad social punto gov punto com para el sector registrarse ubicar en la parte superior derecha de la página en el servicio de autenticación digital ciudadana iniciando sesión con el número de cédula si ya está registrado ingrese el tipo de acceso seleccionando registro de documento e identidad hay que tener en cuenta que en el caso de que el hogar esté conformado por una persona se destinarán 420 mil pesos para el grupo A y 410 mil para el grupo B y en el caso de que el hogar esté conformado por dos personas o más el destino será de 435 mil para el grupo A y 420 mil para el grupo B en algunas notas se ha visto donde se habla de un subsidio de 500 mil pesos pero esto sería quizás para el nuevo programa que va a adelantar ya el nuevo presidente Gustavo Petro esto fue lo que dejó el gobierno anterior y el siguiente teniendo en cuenta que esto se paga cada dos meses porque se habla de una cifra de 500 mil pesos mensual pero ahí es algo que no queda como muy claro si este bono llega cada dos meses no sé si se refieren a 500 mensual o 500 cada dos meses cada pago como se ha venido realizando esperemos a ver qué pasa por lo pronto la fecha a tobrarse el beneficio del ingreso solidario será la segunda semana de noviembre en el día de ayer también me preguntaban acerca de las personas del programa Colombia Mayor que se encuentran en el 15 y que cobran en el municipio de Landazuri su bono ¿cómo hacen si no hay paso? la fecha me dicen que está hasta el 20 algo de noviembre o sea no hay afán esperemos pues si la plática si se está necesitando me imagino que sí para quien me preguntaba pero cada municipio tiene el registro de los adultos de su programa o sea no podrían cobrar acá en el municipio de Cimitarra para que no vayan a perder el viaje los del kilómetro 15 los del sector de Landazuri que están a este lado del derrumbe acá en el municipio de Cimitarra no podrían cobrar esto es en el municipio de Landazuri esperemos a que se solucione la apertura de la vía en el kilómetro 8 donde ocurrió el derrumbe y que puedan desplazarse para el municipio de Landazuri a cobrar porque cada uno está en el sistema de su municipio o sea no se puede pagar así Supergiros lo haya a nivel nacional no se puede pagar en Cimitarra a los adultos mayores que están registrados en el municipio de Landazuri Sistema informativo Saludito a esta hora Jason Figueroa ¿qué tal? buenos días ¿cómo está mi gente? el kilómetro 17 en la vía Landazuri Camilo Alfonso ¿qué tal? feliz mañana Dios le bendiga un abrazo Robinson Javier hola Martica López buenos días acá esperando que esté el tinto pero hoy está como demorado Paola Riaño Fontechas se echó a las petacas si ve Paola usted siempre hace alardes de que ella es la que atiende la madrugadora la que me gana con el tinto y vea hoy la echaron al agua Estelita Chacón Pardo muy buenos días Dios la bendiga donde se encuentre Ronald Chacón buenos días Johnny Arlan ¿qué será de Nelson? yo creo que Nelson quedó al otro lado del derrumbe porque no ha llegado por acá por acá todo bien Jason Figueroa muchas gracias 6 de la mañana con 39 minutos en Solar FM Estéreo Sistema informativo en otras noticias y noticias trágicas mucha atención un joven perdió la vida en un accidente de tránsito en Lebrija una motocicleta identifica una motociclista identificada como Angie Caterine Pinto de 25 años murió al sufrir un grave accidente en su vehículo aún los santandereanos se encuentran se encuentran consternados por el trágico accidente de tránsito ocurrido en el páramo de Berlín a las 5 víctimas fatales en el siniestro se le suma otra fatalidad ocurrida en la mañana del lunes una motociclista identificada como Angie Caterine Pinto de 25 años murió al sufrir un grave accidente en su vehículo a las 9 y 30 de la mañana la joven se desplazaba en su moto de placa DPD 06G en compañía de una menor de 12 años por la vía La Paz-Lebrija en el kilómetro 01 más 300 al parecer Caterine perdió el control de la moto y chocó contra las barandas metálicas del separador vial la motorizada salió disparada y recibió todo el impacto cayó exánime sobre el asfalto la menor se veía muy malherida pero sobrevivió al mortal choque en lo que llegaban las autoridades competentes a la zona fue acordonada y la víctima fue cubierta con un cartón unidades de tránsito de Girón y paramédicos acudieron al lugar una vez realizado el croquis hicieron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a medicina legal de Bucaramanga la adolescente de 12 años sufrió fracturas en ambas piernas y se encuentra recibiendo atención médica en el hospital de Lebrija por favor por prudencia con la velocidad salga salga de su casa bien informado hola muy buenos días nos escribe Estela Chacón Pardo pensé que iba a pasar así en silencio bienvenida 641 en Solar FM Estéreo desde la séptima Jorge Salamanca en el taller de motos con su familia escucha solar hoy 2 de noviembre día de los fieles difuntos esta rosa va hasta el cielo por mis seres queridos y los tuyos que hoy están junto al señor hoy 2 de noviembre día de los fieles difuntos ayer me preguntaban de la vereda La Brillantina si hoy el cementerio estaría abierto al público pues me imagino que sí como todos los días entre semana horario normal saludo de buenos días para mi gente de el sector de Morro Negro don Armando Galindo buenos días Martica excelente día muchas gracias por acompañarnos por acá también el tiempo seco bendecido día y la foto que nos envió desde ayer don Armando excelente la claridad allí alumbra bien el sol 642 en Solar FM Estéreo continuamos con otras noticias gracias por acompañarnos nuestros oyentes a esta hora en la mañana desde el sector de Puente Nacional en Socorro Santander Sacramento Rojas buen día 642 mucha atención sube a roja la alerta por el nivel del río Magdalena en Barranca Bermeja la dirección de gestión de riesgo de Santander informó que la alerta roja se extiende a municipios como Puerto Parra y Puerto Wilches además de Barranca Bermeja en Barranca Bermeja los niveles del río Magdalena han venido en ascenso durante los últimos 15 días periodo en que según el monitoreo realizado a diario la afluente registró un incremento de 3.77 metros según la subsecretaría de gestión de riesgos ese es el motivo por el cual en la tarde del pasado lunes 31 de octubre se tomó la decisión de decretar la alerta roja en Barranca Bermeja ese día el afluente alcanzó un nivel de 4.74 metros quedando a sólo 26 centímetros de llegar a la cota máxima de inundación a partir de este momento todos los organismos de socorro entramos en alerta máxima a las 24 horas del día para estar atentos a cualquier eventualidad que pueda ocurrir en Barranca Bermeja asimismo disponemos de toda nuestra capacidad para monitorear de manera constante el comportamiento del río Magdalena dijo Adit Romero Polanco subsecretario de gestión de riesgos ante la alerta la entidad insistió en el llamado a las comunidades que viven cerca de la ribera del Magdalena para que evacúen las zonas en el que se encuentran riesgo inminente recomendamos a la comunidad que si es necesario evacuar se pongan en contacto con nosotros tenemos toda la disponibilidad para atender todos los llamados de la comunidad dijo el funcionario lo que pidieron los santandereanos en el diálogo regional para el plan nacional de desarrollo por su parte la dirección de gestión de riesgos de Santander informó que la alerta roja se extiende también a municipios como Puerto Parra y Puerto Wilches el río Magdalena está en alerta roja y con riesgo de aumento en su nivel afectando los municipios de Puerto Parra Puerto Wilches y Barranca Bermeja desde la gobernación declaramos alistamiento permanente las líneas de emergencia habilitadas en Barranca Bermeja son la 119 del cuerpo de bomberos voluntarios y la 313 826 4181 de la subsecretaría de gestión de riesgos cabe mencionar que el distrito se encuentra en situación de calamidad pública por inundación según el decreto 074 de 2022 el cual fue prorrogado el pasado 13 de septiembre hasta marzo de 2023 a tiempo que se decretó la alerta roja comunidades rurales empezaron a reportar inundaciones tal es el caso de las veredas Nueva Venecia y la unión del corregimiento El Llanito en donde sus habitantes aseguran que sus casas y cultivos se encuentran bajo el agua por el crecimiento del río nos estamos viendo afectados porque se nos metió el agua se nos inundaron los sembrados de yuca plátano maíz de lo que vivimos a otros vecinos se les hundió la casa y hoy no tienen ni siquiera una colchoneta donde dormir dijo Harrison Carvajal presidente de la junta de acción comunal en la vereda Nueva Venecia se cuenta que en las veredas La Unión y Nueva Venecia hay cerca de 30 familias damnificadas Sistema Informativo En Solar FM Estéreo llega a la sintonía Héctor Benítez Torres buenos días saludos para todos los de la vereda Bella Vista de parte de Héctor Benítez Torres tengo por acá participación de Dari Martínez Lugo buenos días Martica Dios te bendiga que bueno amanecer bien informado un saludito para Héctor Benítez de acá del kilómetro 17 Bella Vista tiempo seco por acá un abrazo gracias por la información Dari Martínez Lugo para Héctor Benítez Torres para Hidalú Forero Yolanda Molina eso me dijo el miércoles que yo iba a sentar y me dijo que los miércoles no a qué se refiere Yolanda estamos hablando del horario del cementerio quizás que el miércoles no hay servicio me confirma por favor gracias a las 6.46 minuticos ese cafecito que me envía a Hidalú Forero mi gente de la séptima buen día sistema informativo cómo se ha convertado la cómo se ha comportado la viruela símica en Santander otro de los temas que ha estado así como quietico porque los de las lluvias ha estado como más fuerte entonces se nos había como olvidado un poco lo de la viruela del mono pero resulta que en el secretario de salud de Santander Javier Villamizar anunció que fueron reportados dos nuevos casos de esta enfermedad en el departamento desde el pasado 5 de agosto de este año en Santander se han reportado 76 casos positivos por viruela símica más conocida como viruela del mono en el último informe entregado por el secretario de salud de Santander Javier Alfonso Villamizar este 31 de octubre fueron identificados dos casos más de viruela símica actualmente en Santander hay activos nueve casos de esta viruela en total se han registrado 125 muestras en el laboratorio departamental de salud pública de las cuales 43 han sido descartadas 76 han sido positivas y 6 se mantienen en análisis en análisis en ese centro el rastreo de esta viruela es diferente por sus condiciones y características de contagio según la organización mundial de la salud se requiere de un contacto más estrecho o íntimo con lesiones o fluidos de una persona infectada en junio de este año la OMS emitió la alerta mundial por el brote de esta viruela en más de 75 países desde el primer caso presentado en Santander las autoridades han mantenido controles por periodos de 21 días a las personas sospechosas de contagio o que hayan permanecido en contacto estrecho con pacientes positivos tres meses después del primer reporte la situación ha variado en la cantidad de casos registrados sin embargo se ha mantenido por debajo del promedio de ciudades como Bogotá y departamentos como Antioquia se hace investigación epidemiológica buscando los contactos desde que empezó a presentarse en las lesiones se les hace un seguimiento por 21 días si no presentan ninguna lesión se considera que no se infectó si presenta una lesión o erupción debe aislarse e informar sostiene el epidemiólogo Alexander Torres Prieto coordinador de epidemiología y demografía de la Secretaría de Salud departamental la última semana de septiembre fue el pico de contagios por esta enfermedad en el departamento según Torres Prieto esto se debe al aumento en el rastreo a nivel nacional y al seguimiento cercano a más personas que presentaron algunos síntomas en este reporte fueron hallados 17 casos positivos por la enfermedad en Santander tuvimos un pico de contagios a nivel nacional ante esta situación se activó una gran búsqueda de pacientes sostiene todo respeto en referencia al aumento de casos y añade que esa vigilancia activa a finales de septiembre fue la que aumentó la cifra de casos el seguimiento de muchos contactos permitió entonces identificar mayor número de casos dice el funcionario pese al reciente caso conocido en el que una persona contagiada por esta enfermedad rompió el aislamiento sin haber cumplido el tiempo necesario a nivel general las autoridades consideran que ha existido un mayor compromiso por parte de los demás contagiados a diferencia de otros contagios como el principal síntoma de esta enfermedad son las lesiones o erupciones en la piel eso hace que las personas cumplan con el aislamiento subraya Torres Prieto sistema informativo trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario en la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión noticias regionales nacionales e internacionales en solar estéreo la comunidad informa primera emisión la comunidad informa bueno entonces me confirma la señora Yolanda Molina que los miércoles no hay visitas al cementerio entonces a mi oyente de la veeda La Brillantina que en el día de ayer me preguntaba déjeme decirle que después de que termine el noticiero paso y averiguo y por favor escuchen Solar Estéreo en el transcurso de la mañana para pasarle la información si hay o no hoy puertas abiertas en el cementerio recordando porque la fecha que se está celebrando este día entonces vamos a ver qué sucede estaré contándoles antes de las 10 de la mañana si hay o no servicio en el cementerio el día de hoy por lo que es una fecha de los fieles difuntos entonces de pronto haya servicio aunque según el cronograma que me cuenta doña Yolanda los miércoles no abren al público vamos a ver qué pasa les estaré contando a través de Solar Estéreo en la mañana John Jaime Martínez volviste ese milagraso buenos días y María Elfa Tello Torres buenos días familia solar ¿por quién en ese informe no han nombrado a Puerto Araujo? allí también hay alerta por las inundaciones un abrazo María Elfa bueno esto de Puerto Araujo en el sector de Puerto Wilches en estos días estuvimos hablando de ello pero vamos a ver qué más sale por acá dentro de las noticias del día por ejemplo como que las poblaciones rurales de Puerto Wilches están a oscuras desde hace dos días todo por la fuerza de las aguas del río Magdalena que arrasó con cuatro postes de energía eléctrica en el municipio al cierre de esta edición se desconocía cuando la ESA va a restablecer el servicio cerca de 8 mil habitantes de más de cinco corregimientos del municipio de Puerto Wilches Santander completaron 48 horas sin el servicio de energía eléctrica los pobladores rurales han tenido que pasar las últimas noches a oscuras entre zancudos calor velas y mechones que deben encender para iluminar sus humildes viviendas ya estamos así desde el pasado 27 de octubre cuando a causa del chorro de sitio nuevo que no lo han reparado se fueron los únicos dos postes cuatro que habían de luz que quedaban solo cuatro quedaban y acá estamos literalmente a punto de quedar incomunicados sin luz sin telefonía sin vías sin nada a causa del invierno dijo Luis Navarro líder de la comunidad la preocupación de los pobladores es que los trabajos pueden demorar varios días y temen estar a oscuras en medio de las lluvias que se siguen registrando en la zona eso está grave el tramo es largo y hay una zona inundada y la tragedia es grande porque estamos inundados nuestras fincas y ganados quedaron bajo el agua y ahora estamos sin luz y con nuevamente el riesgo del río encima porque su nivel ha aumentado expresó Navarro la situación según Rafael Centeno personero del municipio de Puerto Wilches se agudiza cada día debido a que son más de 8 mil habitantes de la zona rural que viven entre la oscuridad y la amenaza de los niveles del río sin saber cuándo volverán a iluminar sus hogares no ha habido avances significativos en el taponamiento del chorro de sitio nuevo y el nivel del río ha aumentado esto ocasionó esta emergencia hoy son cerca de 8 mil habitantes que están en esta situación y lo que más nos preocupa es que la electrificadora asegura que los trabajos van a demorar dijo el funcionario Jorge Quiroga hola qué tal buenos días bendiciones para ti también John Jaime buenos días Martica López feliz miércoles para todos bendiciones Ricardo Arguello Figueroa buenos días Doc cómo está feliz mañana Gloria Rincón en la avenida La Paz excelente día Diego y Norelis buenos días me cuido el día sí señor ya casi acabamos y hasta ahora se reporta pero va a tener un día exitoso ten seguro que sí escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana la comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales nacionales e internacionales la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión registraduría anunció que dispondrá de nuevos puestos de votación en las elecciones locales del 2023 mucha atención el registrador nacional Alexander Vega anunció que para las elecciones locales y regionales del próximo año la entidad dispondrá de 554 nuevos puestos de votación en la presentación del calendario electoral para el próximo año el registrador nacional Alexander Vega anunció que para los comicios locales se aumentará el número de mesas de votación para seguir enfrentando al abstencionismo en tal sentido Vega aseguró que se mantendrán las más de 4.000 mesas que se dispusieron en marzo pasado para las curules PAS para poder atender mejor a las regiones como el litoral pacífico los llanos orientales cauca entre otros territorios tenemos ya el calendario electoral expedido vamos a utilizar mayor número de mesas esa es una premisa que tenemos vamos a tener las mesas de la CIPREP y vamos a utilizar por lo menos 4.000 mesas más en todo el país hay un plan de garantía sobre el software de la registraduría y desde el sábado pasado tenemos abiertas las inscripciones de cédulas e inscripción de comités por firmas lo importante es que toda la logística está garantizada explicó Alexander Vega así las cosas en el 2023 la registraduría dispondrá de cerca de 12.817 puestos de votación 5.605 urbanos y 7.212 rurales con un aumento de 1.227 puestos en relación con los mismos comicios de 2019 donde se instalaron 11.590 puestos de votación 4.942 urbanos y 6.648 rurales frente a las elecciones del año 2022 el incremento de puestos de votación será de 554 de los cuales 431 corresponden a puestos de votación urbanos y 123 rurales con los 1.227 nuevos puestos de votación el número de mesas de votación será aproximadamente de 120.000 con relación a las elecciones del año 2022 el incremento de puestos de votación será de 554 para el congreso para el congreso tuvimos 12.000 mesas más para las crueles de paz esas mesas se van a mantener y vamos a tener 4.000 mesas más el objetivo es bajar la abstención con el mayor número de mesas en todos los territorios colombianos litoral pacífico sur del país costa atlántica zona norte de santander y los llanos orientales agregó vega el registrador recordó que el 29 de octubre de 2023 se elegirán 32 gobernadores 418 diputados y 1.102 alcaldes y 12.072 concejales de todos los municipios del país y 6.513 ediles que conformarán las juntas administradoras locales Sistema informativo Las 6 con 58 minutos Jason Figueroa para que me haga el foro y me salude a mi esposa hoy está de cumpleaños feliz cumpleaños Diana que Dios la bendiga y le regale mucha vida salud en abundancia cosas bonitas y un excelente día de cumpleaños para Diana la esposa de Jason Figueroa en el kilómetro 17 celebración en este día 6.58 minutos mucha atención el testimonio que delata a poderosa mafia de tráfico de armas en el ejército la fiscalía descubrió lo que sería una extensa organización criminal que desde el ejército nacional sería o estaría abasteciendo de armas y municiones al ELN las disidencias y el clan del golfo Caracol Radio conoció varios de los testimonios clave que delataron a militares y particulares que serían parte de una gigantesca mafia al interior del ejército nacional relacionada con la venta de armas a las disidencias el ELN y el clan del golfo uno de los testigos confesó a la fiscalía que el armamento y partes de fusiles para traficar y venderlas a grupos criminales se daba porque existe una extensa red de contactos de Indumil en Soacha y en varios batallones del ejército en Bogotá y en otras partes del país en Caquetá también conseguían repuestos menos conseguía en el complejo militar de La Arandia también en el batallón de ingenieros Liborio Mejía y en el complejo militar de Tolemaida dice la declaración en poder de Caracol Radio el testigo le dijo a la fiscalía que los mismos militares ofrecían municiones para la venta en el mercado negro siete de los ocho procesados que tendrían exos con esa mafia al interior del ejército nacional dedicada a vender armamento a grupos criminales fueron enviados a prisión Astrid Yolanda Ariza Acevedo muy buenos días bienvenida a las noticias solar 659 se siguen presentando desapariciones forzadas en Arauca también la Defensoría del Pueblo confirmó más de 40 secuestros y 290 homicidios solo en este año la entidad aseguró que solo en el último mes se registraron desapariciones siete resultando del accionar entre las disidencias de las FARC y el ELN y tampoco está ayudando mucho que la ciudadanía tenga temor de denunciar ante las posibles represalias ante ello la Defensoría aseguró que se realizarán acompañamientos a los familiares de los desaparecidos pero anteponiendo toda la intención porque las autoridades municipales y departamentales protegen la integridad de la ciudadanía araucana por otro lado confirmó que se han perpetrado 47 secuestros 295 homicidios y un total de 19.175 hechos victimizantes desde el mes de febrero hasta la fecha como lo son desplazamiento forzado y confinamiento siete en punto la hora en solar buenos días Omar Pardo llegó para la despedida del noticiero hoy miércoles muchas gracias finalizamos con esta noticia cayó alias Huesito portando un arma de fuego en Arjona Bolívar este presunto delincuente presenta ocho anotaciones judiciales unidades de modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes adscritos a la estación de policía de Arjona capturaron en flagrancia a un sujeto por el delito de porte ilegal de armas de fuego el hombre fue identificado como Luis Eduardo Simancas Gómez de 23 años conocido con el alias de Huesito según las autoridades se encontraba deambulando en el barrio Bellavista de dicha población al parecer tenía una actitud extraña y sospechosa que llamó la atención de inmediato la llamada de un ciudadano alertó al cuadrante que desplegó de inmediato un plan candado que permitió ubicarlo e interceptarlo para practicarle un registro personal los uniformados le hallaron un arma de fuego tipo industrial calibre 38 con dos cartuchos del mismo calibre uno sin percutir y otro percutido según la policía Huesito es dinamizador de hurtos y amenazas a la comunidad del sector además presenta ocho anotaciones judiciales de las cuales una es por homicidio cinco son por los delitos de porte ilegal de armas de fuego fuga de presos tráfico de superfacientes el capturado y el arma de fuego incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y se encuentra a la espera de la audiencia de legalización de captura para resolver su situación judicial en solar siete dos minutos hasta este momento las noticias en la comunidad informa del miércoles dos de noviembre de dos mil veintidós agradecemos a todos ustedes la sintonía la participación les invitamos a seguir en programación con los románticos ya saben vamos a averiguar en el transcurso de la mañana si hay o no servicio en el cementerio y ya les dije la fecha de pago la segunda semana de noviembre del ingreso solidario para quienes me preguntaron el día de ayer feliz día excelente mañana de miércoles sigan en programación con solar Marta López con ustedes hasta este momento la dirección del señor Roque Oblaya Dios les bendiga con los hechos que fueron noticia local nacional e internacional hemos presentado la comunidad informa primera emisión esta es HK K88 107.7 Solar Estéreo transmitiendo desde Cimitarra Santander Solar FM Estéreo una emisora comunitaria y participativa Solar FM Estéreo la nota musical del Magdalena Medio en Comultrasan Hogar encuentra en todas nuestras tiendas lavadoras neveras televisores mini compartimentos